Bueno, miren señoras, como anunciamos al principio del programa hoy martes, está con nosotros en la entrevista central José Mercado, vocero del colectivo de organizaciones de San Francisco de Macoriza, a propósito de que hace apenas unas seis horas finalizó la jornada de huelga, fue a las seis de la mañana, tal como habían anunciado 24 horas de huelga en reclamo de obras y servicios. Para San Francisco de Macoriza y otras regiones. Así pues que bienvenido José Mercado a Meridiano Interactivo. Gracias Johanny por la invitación. Saludando a todo el pueblo que sintoniza esta hora, este programa. José Mercado, tal como he anunciado, un movimiento holgario de 24 horas, de muchas posiciones encontradas antes de su realización, durante su realización y ahora después de su realización. Bueno, primeramente, ¿cómo evalúa el colectivo de organizaciones populares la huelga de 24 horas? Bueno, así mismo como tú lo has definido, esto hay que verlo en su desarrollo, no de manera estática. Y verlo en su desarrollo implica ver lo que pasó antes, ver los antecedentes. Y los antecedentes que tenemos son que hace ya varios años llegamos a una concertación con las autoridades, luego de presentarle un pliego de demanda y de desestimar una huelga un día 28 de abril, a la luz de un acuerdo con esas autoridades que se comprometían a cumplir con un pliego de demanda que le habíamos formulado. No se cumplió y volvimos a un conjunto de acciones tendente a sensibilizarlo, pero las autoridades tampoco respondieron. Así recurrentemente nos fuimos, de marcha, piquete, comisiones, huelga, comisiones de garante, entre los cuales estaban los comerciantes que fueron garantes de esos acuerdos y que establecían que de no cumplirse, entonces ellos serían parte de ese llamado. ¿Cómo miran ustedes que unos días antes de la huelga, de que iniciara este proceso huelgario, hay un comunicado justamente del comercio y otros sectores productivos de San Francisco de Macorís llamando a abrir las puertas de los negocios y demás? Cuando se encuentran ustedes con este documento firmado y sellado, ¿qué deciden en ese momento? Lo primero es que quienes se habían comprometido a que si no cumplían serían parte del movimiento, entonces, bueno, ya ellos nos tienen acostumbrados a esto. Siempre ellos se oponen y después el comercio termina cerrando. ¿Por qué se da esta situación? Esta situación se da porque esos comerciantes se han puesto de espalda al sector que ellos dicen defender. Los comerciantes están con el grito al cielo por el anticipo, por la alta facturación eléctrica y las cúpulas de comercio que siempre les ha beneficiado de estos gobiernos, siempre saquen esos comunicados y al final los comerciantes terminan apoyando. Entonces, la diferencia en esta ocasión fue que ellos salieron con lo mismo que habían incumplido los acuerdos en un edificio al cual ya el pueblo llama la Cueva de Alibaba. ¿Cómo así? Precisamente por los escándalos que han habido en ese ayuntamiento que todos conocemos, que aquí han habido escándalos antes y durante esta gestión. José, pero espérese, espérese, ¿cómo que así la Cueva de Alibaba? Yo ahí como... Bueno, sabemos lo que es la Cueva de Alibaba y qué es lo que ha habido en ese ayuntamiento. En ese ayuntamiento ha habido mucha corrupción y todo el mundo lo sabe. Ante la pasada gestión anterior y en esta gestión también. Y la misma ley establece que el 40% de los recursos, de los ingresos de ayuntamiento deben destinarse a la construcción de obra. Y se está cumpliendo con eso, no. Todo el mundo sabe que no. Y aquí en materia de... De planeamiento urbano, ¿qué es lo que ha habido? También todo el mundo lo sabe lo que ha habido ahí. Entonces, se reúnen en ese edificio precisamente y con lo mismo que incumplían. Con lo que entonces los comerciantes, las cúpulas, se coludían con los incumplidores y hacían el llamado al que nos tienen acostumbrados. Pero cayendo en la bajeza de abocarse entonces a una campaña de desinformación y convocar junto al gobierno un evento en el Parque Duarte con el cual buscaban desmontar la huelga. Cosa que no se había visto ni siquiera en los gobiernos de Balagueras. En este país nunca se había hecho. ¿Cómo mira el colectivo esa parte de una jornada que se anunció, que se realizó en el Parque Duarte y que buscaba en ese momento establecer ante la población y fijar una posición de que no estaban de acuerdo con las jornadas de protesta? ¿Cómo lo miran ustedes? Sí, precisamente a eso iba. Eso no se había visto desde los tiempos de Trujillo, que solo se vio cuando la iglesia criticó el régimen. Que Trujillo, bueno, todo el mundo sabe que organizó los paleros y la prostituta y la mandó a atacar la iglesia de San Juan y la de Balavega. Solo cuando eso se había visto, que intentaran tirar masas contra masas. gastando dinero, le ofrecían canastas, le ofrecían dinero a la gente para que fuera a ese evento y el pueblo, un acto de mucha dignidad, rechazó participar en ese evento y ellos que habían concertado incluso transmisión en vivo, lo último que tuvieron que hacer fue no sacar ni una foto porque ese evento fue un fracaso muy diferente entonces a lo que pasó en la caravana motorizada que nosotros convocamos ya en la tarde y que a pesar de los esfuerzos incluso de la policía de apresar a los motoristas ahora antes para que no fueran a la caravana motorizada fue un devolver del pueblo, con lo que la gente entonces dio una respuesta digna y podemos decir que al evento de la mañana del empresariado y del gobierno la gente ahí fueron como reptiles, lo poco que fueron, arrastrándose ante el poder mientras que el pueblo fue erguido a esa caravana motorizada y dio una demostración de desprecio ante quienes quisieron desinformarle. En los últimos años los grupos populares, hablo por San Francisco de Macorís, la gente así lo comenta han perdido como esa credibilidad, muchos aseguran que hay intereses marcados entre los grupos populares que hay una lucha de intereses marcados entre grupos en sentido general ¿Cómo lo ve el colectivo, esta percepción que tienen muchos ciudadanos en San Francisco de Macorís? Esos son argumentos que han querido utilizar y que no tienen ningún tipo de razón En primer lugar, ¿quién perdió la credibilidad? Fue el gobierno ¿Sería una lectura equivocada el mensaje que mandó el pueblo? ¿A quién fue que el pueblo le mandó el mensaje? ¿Quién fue que gastó millones? Fue el gobierno ¿Y quién fue que fue derrotado? ¿A quién fue que el pueblo le mandó el mensaje de que tiene que cambiar? Fue a las organizaciones, después que aquí se pagaron miles de bocinas para que incluso llamaran a los programas diciendo que la huelga iba a fracasar, que la rechazaban Bueno, pero presagiaban lo peor y por anticipado confesaban sus intenciones que aquí iba a haber atracos, que iban a haber asaltos, que iba a haber lanzamiento de bombas por mayor Bueno, pero esta fue una huelga pacífica, ¿quién puede decir que no fue pacífica? Y con respecto a que hayan distintos grupos, bueno, pero aquí hasta en las religiones se creen en el mismo Dios y hay 80 mil religiones y nadie critica eso Entonces únicamente es malo cuando desde las organizaciones sociales hay puntos de vista diferentes pero hay acciones que se desarrollan, incluso a veces tenemos diferencia táctica pero en el fondo hasta tenemos muchas veces lo que tiene que ver con afinidad en la propuesta y en la demanda que hacemos ¿Por qué no se unen, José Mercado? Si San Francisco de Macorís es un solo municipio tiene las mismas necesidades que ustedes tienen ahí ¿Por qué no unirse los grupos populares con un solo objetivo? Bueno, hay diferencia táctica, hay diferencias no somos, no tenemos los mismos puntos de vista y quizá bueno, en ocasiones se hicieron intentos y nos pusimos de acuerdo con demanda pero cuando planteábamos las demandas que tenían que ver con el ayuntamiento en la pasada gestión las demás organizaciones decían que el ayuntamiento no era su blanco y nosotros entendíamos que también el ayuntamiento tenía una gran deuda social que debía responder y esa diferencia nos dividieron Para José Mercado, pregunta un televidente ¿Para cuándo está pautada la siguiente huelga? No hay una huelga en agenda lo que nosotros hemos dicho es que se dio el durante, ¿verdad? que fue la huelga, que nosotros entendemos que fue todo un éxito en términos de que el pueblo le respondió a estas autoridades que le envió un mensaje y ahora entonces nosotros tenemos pendiente una evaluación pero si teníamos la determinación desde antes de movimiento de que si las autoridades no daban respuesta entonces iríamos escalando ¿Por qué vamos a ir escalando? Bueno pues, si las autoridades no dan respuesta y nosotros pagamos impuestos para que nos lo devuelvan en bienes y servicios pues no es verdad que nos vamos a rendir seguiremos luchando y seguiremos escalando y tenemos la propuesta para la próxima asamblea de la coordinación nacional de que la próxima huelga tenga ese mismo alcance ¿No está en agenda sentarse con las autoridades, José Mercado? ¿No es momento de buscar el diálogo, una salida para evitar las constantes huelgas en San Francisco de Macorís? Bueno, nosotros hicimos esta huelga, hicimos este llamado hemos hecho más que se han realizado y la demanda de obra pública ¿Respondió obra pública? No respondió ¿Respondió la oficina presidencial para el desarrollo barriar? No respondió ¿Respondió INAPA? Tampoco ¿Respondió el ayuntamiento? Mucho menos Entonces ¿Quién respondió? Las Fuerzas Armadas con una operación Jurón fue quien respondió militarizando al país respondió la policía también con todo un plan represivo incluso hirieron un joven ahí que no había ninguna razón para dispararle Pero se observa en un video donde él no estoy justificando hay un video que ha circulado que el joven baja a la calle Duarte a encender un neumático ¿Cómo ustedes califican? Y estaba olvidando esa parte Gracias José Hay que fijar a José Ahí tenemos en pantalla el video donde se observa el momento que él va con un neumático y recibe el impacto ¿Cómo ustedes han calificado esa acción? Entonces va con un neumático ¿Para dónde? ¿Va para donde están los policías? ¿Verdad? ¿Cuántos fusiles lleva? Lleva una pistola no lleva nada entonces lo que tienen que detenerlo Si ellos entienden que va a quemar una goma que va a enterrarlo en público bueno pues pueden detenerlo ¿Y qué fue lo que hicieron? Dispararle Lo que hicieron una vez aquí con un sacerdote que le entraron a tiro al padre Tineo la capital lo mataron y después dicen que lo confundieron con un delincuente ¿Fueron a arrestarlo? No, fueron a matarlo Entonces por eso decimos que esta es una policía con un instinto criminal es la orden que le dieron el empresariado el comercio y los funcionarios del gobierno fue la orden de disparar fueron ellos quienes instigaron y por eso nosotros decimos son ellos los responsables de que si siguen escalando en esa ola represiva entonces lo que pasa en este país cae sobre ellos José Mercado en estos minutos que nos quedan quiero hacer referencia a ese aspecto el método utilizado en las luchas neumáticos incendiados desperdicios lanzados a las calles enfrentamientos entre agentes y manifestantes ¿No tiene que cambiar este método en los nuevos tiempos? A pesar de que la lucha es un derecho que le asiste al ciudadano a las organizaciones y a los grupos populares no hay que pensar ya en erradicar este método para incluso poder incorporar más personas si cambian el método yo pienso que es a la inversa que lo que tenemos que ver es porque esa es la respuesta del pueblo esa no es la causa esa es la consecuencia entonces lo que hay que cambiar es la causa ¿Cuál es la causa? lo que hay que cambiar no es el método que de los funcionarios se roban el dinero que debe ir destinado a bienes y servicios no es el método no es el método